Gracias, muy buenos días. Amanecemos contándoles que las autoridades del Ministerio de Interior y Justicia han dado inicio a la misión a Toda Vida Nueva Esparta con la intervención de la Policía Estadal. El ministro Néstor Reverol dijo que en el 2012 en la región se registraron 194 muertes producto de la violencia. Reverol también dijo que entre las propuestas para dar inicio a esta misión está la construcción de la emergencia 171 y la videovigilancia. También se instalarán 2000 GPS para el transporte público en el primer trimestre de este año, al mismo tiempo que se coordina con la Guardia Nacional Bolivariana la adquisición de lanchas para ampliar los espacios marítimos. También se pone a disposición la creación de la Policía Comunal y la incorporación de mil hombres para la Policía Nacional Bolivariana. Con ello también anunció la creación de una unidad especial de investigación sobre la delincuencia organizada involucrada con la legitimación de capitales y del tráfico de droga.